Bienvenidos a estas sesiones en vivo con los hermanos Barrera. Interpretaremos primero para ustedes un lindo bolero que se hiciera famoso en la voz del inmortal Julio Jaramillo. Cinco centavitos. Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en los brazos tan solo un minuto poderte besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad. Quiero comprarle a la vida cinco centavitos. Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tener en mis brazos tan solo un minuto poderte besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad. ¿Con qué seguimos Gabriela? Un lindo valsecito para ustedes. Me estoy acostumbrando a no mirarte. Me estoy acostumbrando a estar sin ti. Me estoy acostumbrando a no mirarte. Me estoy acostumbrando a no mirarte. Qué labios maldecidos por ti quieren dañarme. Si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde estás? No me toquen ese vaso al que me mata. Ella me lo cantaba como ella nadie más. Si paso por Florida te recuerdo. Si paso por la valla y me es igual que si estoy en corrientes o si estoy en Palermo. Por todo Buenos Aires conmigo siempre estás. Que voy acostumbrando a no mirarte. Que voy acostumbrando a no mirarte. Que voy acostumbrando a no mirarte. Dios que va. Qué labios maldecidos por ti quieren dañarme. Si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde estás? No me toquen ese vaso al que me mata. Ella me lo cantaba como ella nadie más. Más. Un agradecimiento muy especial a nuestro sobrino David Murillo. Que está en las cámaras siempre ayudándonos. Y para finalizar. Un hermoso tema bailable. ¿En qué ritmo, joven Andrés? En ritmo de San Juanito. Rico hermanito. ¡Saborosito! ¡Cómo suena ese requinto maestro! Escogió mi corazón este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Libre queda tu camino, otro amor tú buscarás Libre queda tu camino, otro amor tú buscarás Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Escogió mi corazón este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar De este amor ya nada espero ni valor para olvidar De este amor ya nada espero ni valor para olvidar Si el capricho es tu castigo mi condena se acabó Si el capricho es tu castigo mi condena se acabó Si el capricho es tu castigo mi condena se acabó Si el capricho es tu castigo mi condena se acabó Gracias por ver el video